Una muestecita, una muestecita, una muestecita Eso, voy por jalazar, sangrita, vuelve la cinturina, vuelve la chaberita Voy por jalazar, hay que atacar, hay que bailar ¡Vamos, vamos, vamos, suelta! esta cinta es una vez Ese vacino se cae así ¡Ese vacino se cae así! con esta chinita preciosa ¡Como! esta con tiempo te inspiras Díselo, díselo esta chinita preciosa Díselo, díselo ESTÁS CON tiempo te inspiras ¡Aaah! y tanto que tú me quieres y tanto que tú me amas ¡Escarga! ¡No, no, no! y tanto que tú me quieres ¡Muy bien! ¡Incanto que tú me amas! ¡Sí, a ver Michael! ¡Sí, a ver Michael! ¡En todo el recho! ¡Ex! 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 ¡Más! ¡Así! ¡Chich! 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 ¡Adiós a Tucumán y los maravillosos! ¡Matele en colección de San Marín! ¡Muy bien! ¡No les hagan! ¡Los maravillosos! ¡De la venturria! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Y con una noche en mi sueño! ¡Vamos a Dice! ¡No te prometes que te revieras! ¡Ahí! ¡Y con una noche en mi sueño! ¡Vale, fuerte! ¡No te prometes que te amare! ¡Alberto la verdad, que te matas! ¡Que Dice! ¡No te prometes que te amare! ¡No te prometes que te amare! ¡Y con una noche en mi sueño! Conmigo. Porque es prometente amarte. Con manos, devastated alistaré. No parece que es prometente. Public communities. ¡Ajá en belleza y en biote. No queremos hablar con Wonona L medal. Aplausos por la navidad. Vivemos, además de la muerte. ¡Listros de baile, nadámonos, armas sur! Amén ab existen enBB obra. A muchos de ustedes y ahora un dominante. Auto es esa interrupción. ¡ улиx! ¡Eso! 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 ¡Muchas gracias, amigo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vengan cerrados, cheneros! ¡Levanten la mano! ¡Dónde están los cheneros! ¡Levanten la mano! ¡Cheneros! ¡Mua arriba! ¡Cheneros! ¡Mua arriba! ¡Me necesita milagros! ¡Como dice, chenica! ¡Y un perro hijo de rutina! ¡Y un perro hijo de rutina! ¡Cállanos ahí! ¡Me necesita milagros! ¡Ay, ay! ¡Coy un perro hijo de rutina! ¡A la mujer trae yo, mita! ¡Ay, ay, ay! ¡Mírame con nóvia! ¡A esa mujer! ¡A la mujer trae yo, mita! ¡Ay, bunta me con nóvia! ¡Alcol! ¡A la mujer trae suena! ¡ Native! ¡Súbre, súbre! ¡Vamos, Sandrita, Sandrita! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Vá sí! ¡Sandrita! ¡M Sow mas!" ¡Mira,iren, mira! ¡Mira cómo vos sos! Mira 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 Santa Santa Una vandacita chiquita Sol más saltadito Dos grandes Rodineros Vamanito Vamanizade ¡Aquí está mejor vida! ¡Háganme una traicionista! ¡Aquí está mejor vida! ¡Acá de las dos, Michael! ¡Acá de las dos! ¡Acá están las traicioneras! ¡Mentirosas! ¡Acá no están traicioneras! ¡Ellas son las fieles! ¡Claro que son fieles! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Santrita! ¡Huancabelicana! ¡Vamos, Chulma! ¡Esa mujer es huancabelicana, sabe! ¡Un pantalocita! ¡Un pantalocita! ¡Aquí está bailando! ¡Epa! ¡Maito Salazar! ¡Mira cómo se bailan... ¡El solterito de Yauli! ¡Eso! 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 ¡Fuelta puta, gente! ¡Fuelta puta! ¡Fuelta la puta! ¡Fuelta la puta! ¡Fuelta la puta! ¡Eso sí! ¡Fuelta! ¡Aquí está mejor! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el onzo? ¡Los de la mano! ¿La gente viniera dónde está? ¡Arriba mi gente maravillosa! ¡Mi gente luchadora! ¡Mi gente trabajadora! ¡Eso! ¡Los de los brazos arriba! ¡Los de los brazos arriba! ¡Todos! ¡Los de los brazos arriba! ¡Todos! ¡Los de los brazos arriba! ¡Todos! ¡Con Michael Salazar! ¡El solterito de Shauli! ¡Y los brazos! ¡Bailando, bailando! ¡Los brazos de la banduría! ¡Para disfrutar! ¡Para bailar! ¡Y la falta bailar! ¡Así se baila! ¡Así se canta! ¡Ey! ¡Así se baila! ¡Así se canta! ¡Sí! ¡Para ronda! ¡Para con dispara! ¡Para robar corazón y espalda! ¡¿Cómo dice?! ¡Así se canta! ¡Así se baila! ¡Ay! ¡Así se baila! ¡Así se canta! ¡Para robar corazón y espalda! ¡¿Cómo dice?! ¡Para robar corazón y espalda! ¡Eso! ¡Los de los brazos! ¡Dónde está la gente minera! ¡Ah! ¡Una mano hacia arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Una asshuera a la arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una reiterate! ¡Mateco, matéco, matéco! ¡Ehi! ¡Feliz la diga destino! ¡Hey! ¡Para robar! ¡Heux de este cancio! ¡Sí! ¡Arriba mi gente polideña! ¡Feliz aniversario! ¡Labor! ¡Lorzita de Chuca! ¡Lorzita de Chuca! ¡Lorzita de la mano! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Soltando! ¡Arriba! ¡Se puede hacer! ¡Lorzita de Bastana Hall! ¡Lorzita deeptad productivity! Hay se bandera de bailar, eh. ¡Lorzita! ¡Lorzita! ¡Lorzitas! ¡Lorzita demania! ¡Lorzita de Marcelino! ¡Lorzita de особos! Por Guantanerica, Perú, la chica bancabaricana, que rico, que rico, costalera y caramba, eso, suena, 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 suena. Una bandacita, quiero bailar, una bandacita, quiero bailar, una bandacita, quiero bailar, sigue, 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 sigue. Hay esas chicas hermosas, sigan guapas, para que todas las mujeres son hermosas. ¡Está rico! ¡Está solo! ¡Ay, ay, ay, muchas gracias! ¡Soy un chico! ¡Las travesitas! ¡Los traviesos de la bandera!